bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a mostrar este dron el flymas 2 viene con un mando con soporte para colocar el móvil y así poder ver la imagen en tiempo real desde su cámara incorporada con una resolución en hd ideal para aquellos que se quieren iniciar en el manejo de estos aparatos aquí está el manual de usuario que explica todas sus funciones en inglés me ha llamado la atención la función modo sin cabeza que permite controlar el dron tomando como referencia el controlador es decir la izquierda del dron en la izquierda del controlador esta es la batería que nos da una autonomía de 6 a 8 minutos ahí es donde va que se sujeta con un tornillo entre sus accesorios encontramos un juego de cuatro hélices de repuesto el cargador de la batería y un mini destornillador estos son los protectores de las hélices que tendremos que colocarlos en los cuatro puntos bien sujetos con dos tornillos cada uno lo cual lo podemos hacer con el mini destornillador que trae en la caja y aquí tenemos el controlador que funciona con dos pilas tipo a a a cómodo de manejar y con su botón de encendido este es el soporte para nuestro teléfono que se coloca por debajo con el clic de sujeción y un tornillo que encontraremos en la caja de repuesto ah ahora vamos a montar los protectores de las hélices estos son los agujeritos para los tornillos cogemos uno y lo colocamos para poder sujetarlo en el anclaje del dron cuesta un poquito pero bueno con paciencia iremos colocando uno a uno y y y y y y y y este es el último y tendremos nuestro dron listo para volar la cámara es regulable en tres posiciones que se encuentra aquí y el botón de encendido conectamos el dron y y ahora conectamos el controlador y y luego tira de la palanca del acelerador hacia la esquina izquierda y tira de la palanca de dirección hacia la esquina derecha al mismo tiempo para desbloquear el motor perfecto en estas imágenes vemos la función de cada símbolo tanto en el controlador del mando como en la app que instalamos en el teléfono o tablet antes de nada para iniciar la aplicación buscamos la red wifi flymas y la conectamos después iniciamos la aplicación y si todo es correcto activamos las palancas con el botón correspondiente ahora movemos las palancas para desbloquear el motor y volando voy volando vengo y a mi perrito lo tengo contento no 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 Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo con tus amigos y sobre todo suscríbete porque tengo muchos más vídeos para ti. ¡Suscríbete al canal!